¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la policía? Solo los tres, entonces lo que queremos saber es qué hicieron con ella, eso es lo que queremos, a ver, qué es lo que ellos planean con ella, que aparezca, como quiera que sea, que aparezca. Aquí hoy en día le queremos un llamado a las autoridades de San Francisco de Macorí, que no han hecho nada con este caso. Tenemos cuatro principales sospechosos, que son Ricardo Tejada, su padre, Joel, Carlito y Andy, que la autoridad sabe que tienen la carilla ahí puesta y entonces no quieren hacer nada. Y queremos que salgan detrás de ellos. ¿Qué lo hace a ellos sospechosos? Su padre sabe que ella está desaparecida hoy hace 11 días y no se ha presentado. Y entonces los tres que andaban con ella, que son Andy, Joel y Carlito, andaban con ella el día primero y la dejaron a las 5 de la mañana, carretera a la Piña de Jaya, a las 5 de la mañana. Supuestamente, entonces un número sospechoso de su padre. Su padre, el principal sospechoso, junto con ellos tres. Nosotros lo que queremos es que... Ella salió el día primero cuando... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!